Dile que no Dile que no, dile que no lo soportas No lo puedes pensar porque mis besos te matan Que llegue a tu interior en el momento preciso Y que no puedes vivir sin mi dolor Dile que no, dile que es tiempo perdido Que vives con él sin descubrir lo prohibido No encontraste mi ser en una noche de frío Y yo te di el calor de la felicidad Dile, no tengas miedo Ya que el fuego de mi amor te va a dar el valor Que necesitas para romper con él Dile que no, dile que ya no le quieres Que tienes otro amor Que encontraste el amor que te hace sentir Que te hace sentir amada Dile que no, dile que ya no le quieres Que yo soy el hombre que todavía soñado Y yo soy el que llegó a tu vida Para llevarse a la gloria Dile que no, dile que ya no le quieres Que tienes otro amor No tardes más en decirle Que tú vives conmigo Dile que no, dile que ya no le quieres Que tienes otro amor Que te enseñe lo prohibido Ay, en una noche de frío Amor mío Díselo tú Dile que no Ande y dile que no Que no le amas a él Dile que no Y que te mueres por mí Dile que no Porque te supe querer Dile que no Yo te enseñe lo prohibido Dile que no En una noche de frío Dile que no Dile que no